¿Usted lo conoce a este asesor, a Luis Favre, de cuándo? Yo lo conozco del año 80. Él viene a nombre de la Cuarta Internacional vinculada a Mandel para incentivar una fractura entre la alianza que había del núcleo de Hugo Blanco con el núcleo de fuerza de izquierda que habíamos formado, el ARI, junto con Alfonso Barrantes y con Horacio Ceballos. Y él tenía una vieja vinculación con esta organización trotskista, ahora está en otra cosa, y esa vinculación con la organización trotskista le da también una relación con uno de los gerentes de Yanacocha que tiene también una vieja afiliación trotskista ya abandonada. La verdad, digamos, son los rospilosis del trotskismo. Se pasaron... ¿Usted se refiere a Humberto Cabrera? Me refiero a Humberto Cabrera, sí.